El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, dijo que se tiene que reflexionar sobre el futuro del Partido Revolucionario Institucional, por lo que señaló que se tendrían que hacer asambleas públicas para plantear una reestructuración y los cambios que sean necesarios pensando en un futuro próximo. Bueno, mire, pues eso es lo que está diciendo el mandatario coahuilense en relación al destino del Partido Revolucionario Institucional en el Estado. Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, hizo un llamado a la reflexión sobre el futuro próximo del Partido Revolucionario Institucional. Si se quiere ganar las elecciones a corto, mediano y largo plazo, señaló que sería posible restaurar el PRI con vista a formar un partido más fuerte. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es hacia dónde queremos que vaya, si queremos que siga o que se recuperen las posiciones y ganen elecciones en el corto, mediano y largo plazo, o si lo que están buscando es administrar lo que existe. A partir de eso se tienen que tomar decisiones para poder hacer las revaluaciones necesarias. Señaló que en Coahuila, a pesar de que los resultados de las últimas elecciones se rompió la tendencia a que se disminuye el número de votantes después de unas elecciones, ve gobernador como sucedió en 2017 y 2018. En este año se dieron más militantes a votar, a pesar de haber perdido algunos cargos federales importantes. Ante ello explicó que se tendrá que hacer asambleas públicas para replantar la estrategia del partido y cambiar lo que sea necesario para ganar las próximas elecciones. Para Zócalo Monclova, Génesis Estrada.